... Hoy estamos representando a través del Ministerio de Defensa, representando a nuestra patrona, la Virgen Santa Cecilia, por ser hoy el Día Universal de la Música y de nuestra patrona, la patrona del Servicio de Bandas Militares Santa Cecilia. Por ese motivo es que estamos acá y todas las bandas integrantes del Ejército Argentino están hoy difundiendo particularmente este día. La actividad es simple, es hacer un poco de ejecución de música variada, música militar, folclórica y música popular, simplemente con ese objetivo de destacar hoy el Día de la Música y en particular del Día del Servicio de Bandas Militares y su santa patrona Santa Cecilia. Las bandas militares, más allá de su actividad específica como banda militar, también cumple otras actividades en apoyo a escuelas, en algunos festivales y también algunos conciertos de música ciudadana, música popular, todo siempre con el objetivo de apoyar a distintos actos, actos formales. Entonces también es bueno no tan solo practicar las marchas militares, sino en la medida de lo posible y si las condiciones así lo permiten, hacer algún otro tipo de música variada, que en realidad es para el mejor gusto de la gente.